hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un saludo a todos y estoy probando un poquito la atomizer y la quaker dos armas que me regalaban hace poco en apoyo al canal de epic sonic y pues son armas primero que todo de 500 metros tiene una munición que no se gasta pero que luego de cierto tiempo pierde puntería vamos a ver si puedo ayudar que a los compas hacerles algo de daño llámese aquí esto es un leo que está poderoso vamos a ver esto creo que es un blitz el que está acá y aquí creo que viene otro leo a no viene un esto es un inquisitor tengo él pero no quiero utilizarlo vamos a ver si podemos ir probando estas armas que están qué tal funcionan las veo algo algo productivas aunque no me termina de gustar mucho el efecto que tiene vamos a ver si podemos ir por este blitz o esto que es o esto es un vamos a ver acá vamos a ver acá a este amigo que de cerca las armas son bastante poderosas ya se ve que va a salir con su vuelo y me lo llevé con la y ahí me estoy llevando ya al final creo que los enemigos han salido muy débiles que digamos no se sale mucha vieja escuela y no se puede apreciar mucho sale mucha vieja escuela vamos a ver si puedo hacerle fuente a este griffin sin que me destruya ahí me destruyo ya pues las armas a primera vista me parecieron bastante eficientes no son las mejores no las sentí tan fuertes como pensé que deberían de estar no las tengo a niveles óptimos algunas las tengo a nivel 11 y las otras a nivel 10 entonces pues tampoco es que las tenga a niveles máximo como tal ahora vamos a pasar con él el arma núcleo que es la versión pesada como pueden ver hice un vídeo de esta comparándola con con la avenger y en verdad que pues esta le ganaba mucho a la avenger en daño aquí viene vamos a esperar que termine y vamos a comenzar a bajarle la vida ahí le pudimos destruir y vamos a sumar el escudo a Aegis para que comience a regenerarse la batalla está a favor de nosotros en cuestión de las de las luces le damos más control pero los los enemigos acaban de sacar más más titanes entonces es cuestión de de acercarse y de ver que dan lo podemos hacer este titán de cerca vamos a ver acá de subir a resistencia no quiero enfrentarme tan de cerca al titán vienen dos titanes aquí a la vamos a ayudarlo vamos a marcar la muerte acá y vamos a tratar de hacer el mayor posible daño a este titán voy a quedarme lo más cerca posible vienen dos así que no no creo que tenga mucha posibilidad no tuve mucha posibilidad con ese pero me va a dar tiempo de sacar a mi titán vamos perdiendo por las balizas ahí en este momento pero me va a dar tiempo de sacar al Artur y probarlo de una vez por todas vamos a ver cuestión de ir hacia donde están los titanes estos y hacerle daño vamos a comenzar a ir por las balizas porque si no vamos a perder por balizas y ahí si vamos a estar un poco me toca sacrificar un poco a mi titán con el escudo abierto vamos a tenerlo ahí tenemos ya la segunda baliza lista vamos a esperar que que por favor alguien a rebote a baliza lo más pronto posible porque si no vamos a perder por balizas y no es la idea de esta partida que pues nos había salido perfecta vamos a ver si podemos ir por balizas tratar de agarrar la máximo número de balizas ya los enemigos están cayendo ya tenemos la tercera baliza creo que voy a ir por la cuarta vamos a ver si podemos agarrar la cuarta baliza y ya la tenemos ya casi que lista creo que esta partida se nos viene encima la recuperación perfecta la partida no nos salió nada más que digamos creo que ya nos recuperamos con el tema de las balizas que a lo más preocupante de todas formas me puede dejar en la caja de comentarios que tal te parecieron las armas nuevas no pude probar muy bien la nucleon voy a ver si hago otro video pero lo que fue la atomizer y la quaker las vi pues muy normal las tengo nivel 10 y 11 no las tengo niveles máximo entonces pues a ese nivel es lo que hacen más o menos 2 millones 500 fue el daño que se hizo y pues bastante bien salió la partida las armas las tengo para que ustedes mismos la vean las tengo a nivel las quaker las tengo a nivel 10 mk2 y la atomizer a nivel 11 y la nucleon a nivel mk2 10 entonces voy a dejar dios hasta aquí pilotos espero que les haya gustado nos vemos en una próxima oportunidad bye bye y y